El testimonio de Josefina Montaner sobre cineasta Nicolás López, me dijo, literalmente, si me podía agarrar, autor, c. f. 1 Julio, 2018 El nombre de Nicolás López encabezó los noticieros centrales de al menos dos canales esta noche. f. El exitoso cineasta de 35 años, autor de películas como la serie Que pena tu vida, Sin filtro y No estoy loca, fue acusado por ocho mujeres de acoso laboral y abuso sexual, entre otras conductas, en un reportaje publicado por Revista Sábado. f. López se defendió en las redes sociales, su abogada anunisió querella y una agencia de comunicaciones lo está ayudando. f. La actriz más conocida que lo denuncia es Josefina Montaner, una de las protagonistas de Soltera Otra Vez. f. Este es su testimonio en la publicación de El Mercurio, f. Trabajé con él en 2014, en un piloto, para la serie Heart Attack. f. Tiempo después me llamó para juntarse conmigo en un restaurante porque la serie se estaba vendiendo en Miami. f. Pensé que solo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. f. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la teta, y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando, que ni siquiera fue la palabra exacta, preferiría no mencionar la que usó. f. Me sentí tan intimidada, que lo único que atiné a hacer fue tomármelo con humor. f. Después de eso, nunca más volví a trabajar con él. f. Los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta L. UGG María Jimena Pereira, hemos intentado cuatro veces ser mamás, no nos ha funcionado. f. Nicolás López pidió perdón por YouTube y anuncia que dejó su productor a sobras que fundó a los 12 años el desconocido Malque. f. Atacó al comediante Arturo Ruiz Tagle Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta L. UGG Los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta L. UGG Los mejor y peor vestidos de la apertura de Swarovski en Falabella del Parque Arauco Los mejores cosplay de Tommy King en Estación Mapocho Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del nuevo perfume Versace Dylan Blue Femme Les cantos deизembre Los mejor y peor vestidos de laemale fiesta de Vesta Tierra